Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavalas, ha llegado el momento de pensar en la próxima equipación local de un auténtico equipazo chileno. He hablado de Colo-Colo hace poquito, también he hablado de otros equipos de otras ligas, pero hoy quiero quedarme en Chile, al igual que he hecho en el último vídeo, hablando de Colo-Colo, pero ahora hablando de la U de Chile, ¿vale? Porque la U de Chile es un equipo chileno que durante la próxima temporada va a presentar una nueva equipación local gracias a la marca alemana a Díaz. El caso es que ya se ha filtrado lo próximo de Madrid, también se conoce lo próximo del Bayern, lo próximo del Ajax también creo que se conoce y me gustaría pensar en lo próximo de este auténtico equipazo chileno, ¿vale? Porque la U de Chile está, al igual que el Madrid, con la marca Díaz y de cara a la próxima temporada van a cambiar ese equipaje local que a mí me gusta mucho. Esta se lanzó en este 2023, en el pasado mes de enero y a mí me encantó. En ella hay azul y hay un gráfico increíble. A mí sobre todo me encanta ver lo que veo en la zona principal. Han puesto el escudo en la zona izquierda, el auténtico de Díaz en el centro, pero luego ya en la zona derecha han visto por uno poner este detalle que tiene que ver con la Universidad de Chile, ¿vale? Este detalle se pone siempre en la zona derecha y luego ya en la zona izquierda se pone el escudo de este club. Me gusta mucho esto, pero ya lo esperaba. Y lo que no esperaba era que Díaz fuera a hacer un gráfico tan bonito en esta equipación. Han puesto un azul claro y luego rayas verticales muy finas en un azul algo más oscuro. Hay rayas por toda esta zona y también incluso hay rayas por aquí y por aquí. Esto me gusta mazo. Aquí hay color rojo, luego en esta otra zona también hay color rojo porque eso es típico del diseño actual de las mercadillas. Y luego ya en la zona inferior trasera también han puesto un apartado en rojo. Rojo, rojo y rojo. Y luego tío, a mí me sorprende mazo ver lo que veo en el cuello porque en el cuello hay un diseño espectacular. En él han puesto mucho rojo y luego una línea muy fina en blanco. Rojo y blanco y también rojo y blanco por aquí. Pero obviamente lo más sorprendente es que esta equipación tiene algo muy similar a lo que vimos hace algunos meses en esta de Argentina. Argentina ganó el mundial utilizando esta equipación alternativa. Y en ella había un sector muy amplio aquí. Pues esto es algo muy similar a lo que ahora veo en esta del lado de Chile. Porque mirad esto que han puesto aquí, rojo y blanco, rojo y blanco y luego han puesto un sector aquí que tiene azul y una parte superior en blanco. Está muy chula y esta es la actual local de la U de Chile. Me encanta esta local y también me gusta mucho esta segunda. La primera se lanzó en enero y luego ya esta se lanzó en febrero o incluso en marzo. También la compartí y también me gusta mucho. Pero ahora es mucho más clásica ya que en ella hay un cuello que tiene un botón. Es clásica por esto, por el cuello. Mirad qué botón hay en él. Hay rojo mandando, el escudo en la zona izquierda, el detalle de esta universidad en la zona derecha y luego en las mangas únicamente hay azul. Azul aquí, azul aquí y mucho azul por aquí, por aquí y por aquí atrás. Donde antes había rojo. Ahora hay rojo en la zona principal pero aquí, aquí y aquí hay azul. En el cuello vemos un botón que a mí me encanta y esa equipación, al igual que esta, está muy chula. Pero claro, ya esto no sirve para nada porque esto va a cambiarse de cara a la próxima temporada. Y va a cambiarse a lo mejor por una equipación que vendrá con este nuevo diseño. Me jode muchísimo. No os imaginéis cuánto decir esto. Pero sí, a Villas de cara a la próxima temporada va a hacerle a la Gran Madrid una equipación con este diseño. También va a hacerle a Laya una equipación con este diseño. Y va a utilizar este diseño en sus mejores equipos. Así que es muy probable que también la OV de Chile tenga este diseño de cara a la próxima campaña. Y a mí no me gusta nada, tío, porque obviamente rinde homenaje a este antiguo. Hace mucho tiempo, en 2006, a Villas le hizo a España esta equipación y también, por ejemplo, esta Alemania. En ella salía un detalle aquí y aquí que ahora parece apreciarse en este diseño del 2024. O sea, en 2024 vas a hacer algo como esto que hicisteis en 2006. Y a Villas, es que así no se pueden hacer las cosas, tío. O sea, haz algo nuevo, no algo ya visto anteriormente. Pues lo próximo va a ser esto y a lo mejor la OV de Chile lo tendrá en su próxima equipación local. Así que venga, vamos al grano, vamos a pensar en lo próximo y vamos a ver esto que yo he apreciado en Internet. Porque la gente en Internet ya comienza a poner el foco de atención en lo próximo y la gente ya comienza a creerse que esta a lo mejor va a ser la próxima equipación local de la OV de Chile. Y yo te lo juro que me espero algo como esto. Esa equipación es de la OV de Chile, es conceptual, pero tiene que ver con lo próximo de la marca a Villas. ¿Por qué? Porque en ella vemos lo que veremos de cara a la próxima temporada. Por ejemplo, hace nada se ha filtrado esta equipación local de Italia y también esta segunda equipación. En ellas, ¿qué hay? Hay un detalle nuevo que tiene que ver con esta etiqueta. O sea, esto me gusta mucho, es lo único de hecho que me gusta. Porque la etiqueta cambia respecto a esta y ahora será así. Tendrá una parte muy amplia en blanco y luego mucho dorado. El borde en dorado y dentro pondrán en dorado el logotipo nuevo y también la palabra Authentic Design Product. Así que, adiós a esto y hola a esto. Y esta equipación ya viene con esta etiqueta nueva. También viene con este detalle y con este. Detalles característicos del próximo diseño de la marca a Villas. Y luego, aparte, viene con la versión Hadry y por ello viene con palitos. Mirad esa equipación porque en ella hay azul y luego encima de esta azul han puesto un azul más brillante para agregar palitos. Si en esa equipación hay palitos es porque la equipación tiene versión Hadry. Por ejemplo, en esta Italia vemos palitos porque es una versión Hadry y aquí pasa lo mismo. Versión Hadry y también palitos en un color azul más brillante que el principal. Esto me gusta mucho. El escudo en la zona izquierda y ahora han puesto el detalle de la Universidad de Chile en la zona central. Actualmente en la zona derecha y el logotipo en la zona central. Pero ahora todo cambia y ponen este detalle de la universidad en la zona central y el logotipo nuevo en la zona derecha. Y por cierto, el logotipo lo han ampliado. O sea, en esa equipación hay un escudo mucho más grande que el logotipo. Pero a días de cara a la próxima temporada ha visto oportuno y también necesario agregar el logotipo. Y ese logotipo se ha ampliado. Es el nuevo, sigue siendo el nuevo, pero ahora es mucho más grande el de esta equipación. Y esto obviamente lo destaco. En el cuello hay azul, al menos en esta zona. Y luego, tanto aquí como aquí, vemos el color rojo. Hay rojo, blanco y rojo. Las tres rayas en color blanco. El acabado de la equipación, o al menos de las mangas, únicamente con azul. Y luego ya en esta zona han puesto lo que yo más me temo. Este diseño nuevo, que a mí no me gusta mucho. El diseño es nuevo y tiene como detalle característico este cuerno, que ahora mismo está en rojo. Y también este, que también está en rojo. Pero es que luego, aparte, en esta zona van a cambiar el color de la equipación. O sea, mirad esta imagen de la próxima equipación de Italia. Aquí hay un tono de color azul. Y luego aquí, en este nuevo detalle, han puesto un azul mucho más distinto al principal. Así que, en esta próxima de la U de Chile, veremos aquí un azul. Veremos palitos en un azul brillante. Y luego, aparte, veremos que el azul se va a cambiar en este apartado y también en este. No me gusta este diseño, pero la equipación, aún así, tampoco está muy mal. Y puede ser esta, la próxima local de la U de Chile, para la próxima campaña. Bueno, mi gente, esta ya la hemos aparecido, ya la hemos visto. Y ahora vamos a pasar directamente a esta, que también es conceptual. Y que, en cambio, tiene un diseño totalmente distinto a lo que veremos en lo próximo. Porque la próxima temática va a ser esta y no esta. Pero bueno, aún así, la equipación me gusta mucho. Y aún así, la he visto en internet. Lo que más me sorprende, tío, es lo del cuello. Porque en el cuello hay una cosa que puede molar, pero también una cosa que, en cambio, no me gusta mucho. Mirad qué pedazo de cuello. En el cuello han puesto solo a paso en estilo polo y en color azul. Esto me encanta, pero es que luego, en esta zona, han puesto rojo, blanco y azul. Y este apartado, para mí, sobra porque es, de hecho, bastante amplio. Si lo ponen más leve, con menos amplitud, podría ser una auténtica locura. Pero lo han puesto muy grande y esto no me gusta mucho. Y tampoco me gusta nada los tantos detalles que hay en esta equipación. O sea, mirad cuánto detalle. Hay tres rayas en los hombros, como siempre sucede. Pero es que luego, en la equipación, en esta zona, también han puesto tres rayas. O sea, esto es inútil, tío. Ya hay tres rayas aquí y también aquí. No las pongas en este sitio. No me gusta mucho esta equipación. Han puesto el escudo en la zona izquierda, el detalle de la universidad en la zona central, como en esta creación conceptual que ya hemos comentado. Y luego el logotipo a 10 está en este formato nuevo y tiene, a mi parecer, color plateado. O sea, este logotipo nuevo es el nuevo y brilla. No está en blanco. Está en un color plateado y brilla. Esto me gusta mucho, pero hay demasiado detalle en esta equipación local conceptual del hoy de Chile para la próxima campaña. Hay mucho detalle y también hay una franja. O sea, mirad lo que nace en esta zona superior. Aquí está presente el escudo y aquí vemos que hay puntitos. Se pasa del azul oscuro, del azul más oscuro, a un azul algo más claro. Y ya, en azul clarito, ponen esta franja que va desde aquí hasta abajo. Aquí ya se borra, es decir, se pone el sponsor y luego ya se borra, pero nace, cuando termina esta franja azul, una franja también, una raya diagonal en blanco. O sea, hay una parte diagonal en azul claro que comienza con puntitos y que termina aquí con puntitos y que luego da pie a contemplar una línea muy fina diagonal en blanco. O sea, a mí esta equipación no me gusta mucho y obviamente dudo que sea la próxima, porque la próxima será realizada con este diseño y no será así. Esta no me gusta mucho, pero luego me he encontrado con esta. Y esta, chavales, está muy chula. Es cierto que el acabado es un poco amarillo, ¿vale? La equipación parece un poquito mal hecha, pero a mí me encanta por el simple hecho de este gráfico. Veremos seguro al 100% un gráfico de palitos siempre y cuando venga la equipación con versión Hatray. Pero en este caso no hay palitos y hay un gráfico muy llamativo. O sea, mirad qué auténtica locura. En ella hay un color azul muy oscuro como principal y luego aparte han puesto un azul más oscuro encima de este color que ya era oscuro. O sea, mirad qué pedazo de gráfico. Hay zonas en la equipación con un azul muy oscuro y yo no sé en qué se va a saber poner este gráfico, pero lo han puesto y a mí me encanta. Vemos el cuello con este gráfico también y con blanco. Blanco aquí y blanco aquí. Y luego apreciamos las tres rayas en color rojo. Y también, tío, han puesto en rojo muy notablemente este apartado y también este. Esto es típico de la próxima temática de la marca Arias y a lo mejor vendrá en rojo en la próxima de lo de Chile. Lo han puesto en rojo aquí, en rojo aquí y luego un filal de mangas que al igual que el cuello está en blanco. En el cuello azul y blanco y las mangas azul y blanco. Pero ahora han puesto estos cuernos con rojo en el interior y con un borde blanco. O sea, para mí es mejor ponerlo solamente en un color. Aquí está solamente en rojo, pero ahora aquí lo han puesto con rojo y con el borde en blanco. El borde en blanco sobra, pero este gráfico a mí me gusta mucho. Esta puede ser la próxima local de la UD de Chile. También la próxima local puede ser esta. Y aparte me he encontrado con esta otra equipación. Esta es muy similar a esta, pero ahora se ve con también los pantalones y con las medias. O sea, aquí veíamos únicamente la equipación en la que se aprecia el short y las medias. Y esto me gusta un montón de lazo. Te lo juro que yo creo que la UD de Chile, de cara a la próxima temporada, va a tener esta equipación local. Por el diseño y también por esta temática nueva, que aunque no me gusta mucho, aquí mal no se ve. Los shorts con azul, obviamente. Las medias con azul y con blanco. Con el nuevo logotipo, con la palabra UD de Chile. Luego ya lo más importante es la equipación. Tío, esta equipación es igual que esta. Es igual, pero con medias y con pantalón. Me gusta mucho esto. Y luego aparte Milo730 ha hecho esta otra equipación. En este caso lo que ha hecho ha sido cambiar el cuello y también estos costados. Aquí había un cuello con rojo y con azul. Y un costado, un cuerno aquí y un cuerno aquí con rojo. Pero ahora ha quitado el rojo y ha puesto únicamente el blanco. Solamente hay azul y blanco. En la equipación no hay nada de color rojo, solamente hay rojo en el escudo. Y a mí me gustaba más esta equipación. O sea, para mí la próxima mejor que sea esta a que sea esta. Pero aún así podemos esperar algo local como esto. Algo local con palitos, con esta nueva etiqueta, con este diseño nuevo y con blanco y azul. Esta puede ser la próxima local. Y aparte me gustaría enseñaros esto que también ha hecho Milo, ¿vale? Porque Milo os he imaginado esta próxima equipación local de la U y también esta equipación alternativa. Lo que ha hecho ha sido bastante sencillo. Ha sido bastante listo y ha puesto todo de forma invertida. Lo que antes estaba en color azul, lo ha puesto ahora en color rojo. Y lo que antes estaba en color rojo, lo ha puesto ahora en color azul. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el cuello ahora tiene principalmente azul y secundariamente rojo. Y la equipación tiene ahora principalmente rojo y secundariamente azul. Aquí hay rojo, aquí hay rojo, hay también palitos. Está presente esta etiqueta porque antes estaba y vemos que los cuernos, típico de esta próxima temática de la marca Díaz, están ahora con color azul. Y a mí no me gusta nada, tío, que los cuernos lleguen hasta tan arriba. O sea, antes en 2006 lo pusieron de una forma disimulada. Aquí quedaba de puta madre. Pero es que ahora mirad cuánto cuerno. O sea, mirad qué longitud de cuernos, tío. Es que parece un cuerno. Y lo ponen hasta el sobaco en este caso. Y bueno, esto puede ser lo próximo teniendo en cuenta que la U de Chile, al igual que el Madrid y al igual que el Bayern, podrá tener durante la próxima temporada una equipación hecha con este diseño. La local puede verse así. La segunda, según Milo, podría verse así. Mal no están. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto. Pero a punto, a punto, a punto de ser 18.000 personas, tío. La U de Chile está a puntito de presentar una equipación local. distinta a esta. Y yo estoy a punto de tener en mi canal de YouTube a casi 18.000 personas suscritas. Os quiero muchísimo. Gracias por el amor. Y obviamente, en cuanto esa equipación se filtre o se presente, tendréis un vídeo de ella por el canal. Estaré muy atento. Y espero que vosotros me sigáis para también estar atentos a este lanzamiento que va a ser bastante cercano. Os quiero, chavales. Hasta la próxima. Ya sé que sí. ¡Chao!